Hola, ¿qué es? Chica, mamá, qué bueno que llegaste. ¿Quieres un amor? Ándale, pásale. ¿Le sirvo algo? No, 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 no. Ay, mamá, sí. Tranquilícate. Ya habrá tiempo, amado. No habría modo de que ya estuviéramos. De verdad te deseo. No has dejado ni dormir, Amanda. Solo pienso en ti. Esta semana se me ha hecho eterna. Pensé, ya nunca me llamarías. Ay, tontito, ¿crees que yo los he extrañado? ¿No? Qué dicha haberte conocido, Amanda. Salud. Salud. ¿Y a dónde se fue ahora? ¿Quién? ¿El marido? No, a ninguna parte. No, está aquí en la ciudad. Bueno, el peligro es de que llegue aquí de repente. Sí, de eso ya no debe tardar. ¿Estás hablando en serio, Amanda? Claro, ¿por qué pones esa cara? ¿Cómo que por qué? Y si me encuentro aquí, me puse a avisarme. ¿Cómo se te ocurre? Pues es ocasionar una tragedia, Amanda. Estás como una gelatina muerta del susto. Sí, ¿verdad? Nos vemos luego. ¿Cómo que te vas a ir así, como así? Amanda, entiéndelo. No estoy preparado, tengo miedo. Si fuera un loco, cheloso, la antigüita no te traía aquí, créemelo. Y luego, Amanda, ¿qué quieres que haga? Una cosa es averiguarlo, decirlo, sospecharlo. Pero verlo de carne y hueso, no, Amanda, créemelo. Va a ser horrible, entiéndelo. Mira, ya, tranquilo. Él ya sabe. ¿Ya sabe? ¿Qué es lo que sabe? Pues que tú y yo andamos. Mira. Mejor nos vemos otro día, en otro lugar. ¿Sí? Háblame, por favor. Tranquilo, mira, amado cariño. Ven, siéntate. Tranquilízate. Él y yo somos una pareja muy abierta, muy civilizada. O nos podemos andar con quien queramos y todos nos lo contamos. No hay ningún problema. ¿Todo? ¿Todo? ¿Crees que si no fuera así yo estaría aquí sentada contigo esperando que él llegara tan tranquila? Ya te dije, una cosa es sospecharlo, decirlo, pero no. No, 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 entiéndelo, va a ser horrible. Me vas a dejar aquí, con toda la cena preparada. Me la pasé toda la tarde, siéndola y hasta compré del vino que te gusta. Eso no se hace, amado. Amanda, entiéndelo. Es mi pellejo. Si fuera un loco celoso, te digo, ya estaría yo temblando de miedo como tú. Pero no, tranquilo, ven, siéntate, no pasa nada. Te digo que todos nos lo contamos. ¿Todo? 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 Yo dije, Amanda, no, 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 no puede ser. Mira, ¿qué va a decir? Si te vas, te quiere conocer, amado. Va a decir que eres un patán, que no te importa botar un compromiso así de importante. ¿Me va a hacer burla? Va a decir que, ¿cómo yo puedo andar con una persona así? ¿Estás hablando en serio, Amanda? Sí, todas las chicas que la ha traído son encantadoras, jóvenes y muy guapas. Y a ti, ¿no te importa que te las traiga? Me importaría si anduviera con una vieja chancluda, horrible, sin educación y cultura. Imagínate, qué trauma que te cambien por alguien así. Quisiste avisarme, no estoy preparado. Tengo miedo a mandar. No hay ningún loco celoso, ándale, fíjate, no pasa nada. Eso no se hace, amado. No te lo voy a perdonar jamás si te bajas ahorita. Perdón, olvide tocar. Dios mío, ayúdame. Es la costumbre. ¿Interrumpo algo? No, mi amor, nada. Vájale. ¿Encontraste todo en el super? Sí. Imagínate en quincena. Pero traje todo lo que me pediste. Menos mal. ¿Qué más haces? Mira, te presento a... Amado. Él es la de Islao, mi marido. Mucho gusto. Pero síntese. Póngase cómodo. ¿Te ofrezco algo? Estábamos tomando coñal. ¿Así que te sirvo, mi amor? Sí, también, mi amor. ¿Te ofrezco algo? Sí. Para servirte. Pues lo felicito. Tiene usted muy buen gusto. Sí. Son difíciles de encontrar. Se lo digo por experiencia. Por favor, que me haces. ¿Sabes qué? Amado me dijo, ¿no? Sí. Amado va a salvar. Pues no pensé que usted se iba a presentar. ¿No? No, bueno, dispéseme, pero nuestra sociedad aún no es muy retrógrada, muy ñoña. Como del siglo XIX. La gente es muy espantada y cobarde. Pues ya ves que vino. Y tú, que no me creías. No. No. Es un día que usted es una persona preparada, con criterio, valentía. Cualquier otro se hubiera ido. Usted no. Lo felicito, señor Basaldúa. Salud. Salud. Y dígame, ¿se siente cómodo con mi mujer? Larislao, ¿no es correcto preguntar eso? ¿Tú cómo si lo haces? Tu última pareja estaba muy nerviosa y yo lo hice para sacarle plática. La pusiste más nerviosa y te lo dije. ¿Y a usted le molesta hablar del tema? ¿Te sirvo otra mano? No. Y dígame, ¿a qué se dedica? ¿A lavar ropa? Sí, está tan dura la situación que me he puesto a pensar si terminaremos todos así, lavando ropa. Pero dile, dile que tienes una cadena de lavanderías. Pocas. Como siete. Mamá. ¿Entonces se debe ganar bien? Dos cuatro o cinco milloncitos al mes, ¿verdad? Deberías de lavar ropa. Así tendríamos de pobres. Pobres, pobres no estamos, mi vida. Es para sacar plática, mi amor. Bah. Dinero lo puede hacer cualquiera. Allá hay cuantos nacos hay con dinero. Lo tienen a montón y con sus autos último modelo. Ah, pero pregúntales, ¿quién es Kant? ¿Quién es Schiller? Te van a decir que son hombres de calles. ¡Bestias! No hay peor gente que un naco con dinero. Y dígame, usted ha de tener estudios, ¿no es así? Sí, tiene dos carreras. Licenciado en letras hispánicas y licenciado en derecho. Mi vida, ¿por qué no dejas que conteste el señor? Es propio de la gente civilizada dejar que los otros contesten. Lo mismo haces con tus amigas, mi amor. Me dices que son esto y lo otro y apenas abren la boca y se balconean toditas. En este momento, en este instante, le estamos hablando de tu amigo. Y no de mis amigas que las bombardeas, es que para ponerlas en evidencia. ¿Y qué no estás haciendo tú lo mismo en este momento? No. Si el señor dice ser licenciado en letras hispánicas, ¿me podrá decir un verso de la vida en sueño? ¿Muerto de la risa? ¿Ves cómo sí estás dudando? No, es para sacar plática. Díselo. No me siento, señor licenciado en letras hispánicas. A fin y a cabo, la noche es larga. Se lo sabe, ¿verdad? Es necesario todo esto. Sabremos apreciar su cultura, señor Basaldura. Recuerde que está entre gente civilizada. Por si alguna vez soñamos y si hacemos, pues estamos en un mundo tan singular. Sabemos que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta después. Y dígame, ¿por qué se dedica a lavar ropa teniendo una carrera? Dos, mi amor. Dos. Acuérdate. Bueno, es que no hay muchas alternativas a ganar bien o dar clases. Pero, eso no vale una cosa. Es para mí, claro. Mi esposo es maestro. Catedrático, mi vida. Claro, claro. Hay diferencia. Yo no me refería a maestrillos. Yo sí me quise ser catedrático, pero, 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 pero eso es para gente muy preparada, con vocación. Nadie Blau quería ser escritor, pero nunca le pegó. Mi vida, ¿por qué no vas a ver la cena? Con suerte se está quemando. Todavía no la pongo a calentar, mi amor. ¿Le sirvo más, amado? Por favor, sí, 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 sí. Oye, ¿y qué pasó siempre con Edelmira? Ya te lo había dicho, ¿cortamos? Te lo dije la semana pasada. Ese es el caso que me haces. Perdón, lo olvidé. Una chica lindísima, joven. ¿Y por qué la dislao? La corté por baba y superficial. ¿Importa mucho? Lástima. Estaba, como ustedes dicen, bien buena. Fuera, bien formada. Mi esposa estaba loco por ella. Parecía quinceañero. Mira, tanto como loco, no. ¿Cómo no? Si hasta dejaste de venir a la casa. Media cuenta de ahorros voló con ella. No seas habladora, Amanda. ¿Crees que no me doy cuenta? Voy al banco. No soy tarada como tus amigas. Te da envidia porque son más jóvenes que tú. Y me hacen caso. Yo no soy quien pago para que se acuerden conmigo. A mí sí me disculpa. Usted se sienta. No se sienta. Cuidado, mamá. Que me vengan a dar órdenes en mi casa. Inbécil. Sí, anda. Lúcete. Este es mi culto y refinado maridito. Que cuando alguien es más que él, se pone a dar de gritos porque no lo soporta. Cállate, pendeja. Pendeja, pichita, mamá, idiota. ¿Por qué no se la lleva? Me haría un gran favor. Oye, me estúpido. No soy maleta para que me lleven por ahí. ¿Por qué no te largas tú mejor? Anda. Vete tú. Vete con tu príncipe lavandero. A ver si te comporta tus días segundos. No sé que tú lo pediste. Después no quiero que mandes ahí llor y que ando para que regrese, ¿eh? Vámonos, cariño. ¿A dónde, Amanda? Pues, ¿a dónde había de ser? ¿A tu casa? Pero, Amanda, ¿cómo te vas a ir así? No, oye, es que me acaba de correr. Sí, Amanda, pero no estoy preparado. ¿Cómo te voy a llevar así nomás porque sí? Ahí está tu corazoncito. Te da la espada cuando más lo necesitas. Amanda, entiéndelo. No, necesito prepararme. Prepararme. Necesitas prepararme. ¿Está bien? ¿No tienes una caja? ¿Un rincón? ¿No dices que me quieres? Sí, mucho. ¿Y entonces? Pero esto es diferente. Quizás deberíamos tratarnos un poco más. No está en mis planes el vivir con alguien todavía. Y tratarnos más. Te entiendo perfectamente, Amanda. Espero un momento en cinco minutos hasta la cena. Amanda, te quiero mucho. Es el más adorable que he conocido. Eres todo para mí, Amanda. ¿Le sirves otra, por favor? Amanda, vete conmigo. Seremos felices. Como lo hemos sido estos últimos meses. Pones música, por favor. Con permiso. Buenas noches. ¿Qué no piensas cenar con nosotros? No. Tengo un compromiso. Me despide de su señora esposa. Vaya. Ya saben. Aquí tiene su casa. Gracias. Hasta luego. ¿Ya se fue? Sí. Me pidió que me despidiera de ti. ¿De cinco minutos hasta la cena? Te saliste con la tuya, ¿eh? Cinco a cinco. Vamos empatados. Además, no te convenía mucho. No. Es tan difícil conocer a las personas. Ojalá en la cama se pudiera, pero no, todo es pura pantalla. ¿Y te dolió que se haya ido? No. Todos los hombres son iguales. ¿Todos? Bueno, todos menos tú, que qué bueno que te conocí y que eres mi marido. Jamás te cambiaré por otra. Abuelita de Batonquema. Aplausos